Hola estimados amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ScienceLogs y en esta oportunidad los llevaré a conocer el observatorio astronómico más antiguo del mundo para que se enteren la manera en como los europeos del neolítico estudiaban el cielo. No olviden suscribirse al canal, acompáñenme a hablar de ciencia. Tomamos carretera durante cuatro horas y media para llegar al observatorio de Goseck, localizado en un pequeño poblado con el mismo nombre cerca de la ciudad de Leipzig en Alemania. Y bueno, muy bien, viajamos 400 kilómetros desde Nordrhein-Westfalia, desde Essen en Alemania, para llegar aquí al observatorio de Goseck en Sachsen-Anhalt. Este observatorio lo tengo muy presente porque en algún momento de mi infancia, viendo algún documental en Discovery Channel, en History Channel, no lo recuerdo muy bien, escuché sobre este observatorio, el observatorio de Goseck, al ser la evidencia más antigua que tenemos sobre observaciones sistemáticas del cielo. Mi novia se pregunta, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué viajaron 400 kilómetros, se cruzaron prácticamente toda Alemania para venir a ver algunos palitos allí organizados en círculo? La respuesta es muy sencilla, esto que se podría denominar turismo arqueológico, por llamarlo de alguna manera, es una forma de viajar en el tiempo, es una forma de pensar cómo hace 7000 años habían unos agricultores en esta región que decidieron construir este monumento para estudiar y para observar el cielo. Tal vez se hacían muchas de las preguntas que nosotros incluso hoy nos hacemos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? Además de servir, por supuesto, para cuestiones prácticas que tienen que ver con el cambio de las estaciones, la siembra, la migración de los animales, por supuesto, eran lugares religiosos o lugares de reunión para preguntarse cosas sobre el cielo, para preguntarse cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestros orígenes. Y quiero mostrarles un poco el sector, cómo está más o menos ubicado. Entonces vemos aquí, estamos aquí en Gosec, aquí vamos a ver el observatorio. En esta región, que se llama Nebra, se encontró un disco de bronce, que es también uno de los primeros indicios del estudio sistemático del cielo y además, pues, una obra de arte que permitía establecer el cambio de las estaciones. Esperamos que ese disco esté exhibido en el Museo de Hale, que vamos a visitar después de irnos hasta acá. Esto es también otro monumento muy parecido a Gosec, pero bueno, ya nos queda un poco lejos para ir. Y lo que ustedes ven aquí es un plano muy sencillo de la construcción. Aquí tenemos la salida del sol, el ocultamiento del sol y, bueno, vamos a ir hacia el observatorio. Ustedes podrán ver algunas de las entradas y un poco de la disposición del lugar. En este momento estamos tomando el camino que los habitantes de Gosec abordaron hace 7.000 años para realizar sus ritos ceremoniales, principalmente en el solsticio de invierno, pero también para preguntarse por el cielo y las estrellas. El lugar fue descubierto en 1991 gracias a fotografías aéreas y las excavaciones arqueológicas iniciaron en el año 2000. Finalmente, en el año 2005, en el solsticio de invierno del 21 de diciembre, el lugar fue abierto al público. El lugar, por supuesto, lo reconstruyeron. Estos palos no son los que estaban originalmente, pues muchos de ellos son nuevos, pero digamos que con la reconstrucción aérea y con la excavación arqueológica que se hizo en este lugar, pues se logró reconstruir completamente el sitio tal y como era hace unos 7.000 años. Este complejo cuenta con un círculo interior y un círculo exterior, como tal vez lo alcanzan a ver aquí. Y estas aperturas, precisamente como esta, o estas separaciones entre las vigas que ven aquí, no es aleatorio, no es que se les haya olvidado poner las vigas o que se hayan perdido las vigas, sino que es precisamente para señalar esta en particular, la salida del sol durante el solsticio de invierno. Así que los invito a que ustedes se imaginen acá a un grupo de personas hace 7.000 años, haciendo una ceremonia en el invierno muy temprano, a esperar a que saliera el sol y cuyos primeros rayos entraban por esta apertura e iluminaban allí algo de un complejo ceremonial. Durante las excavaciones de Goseck se encontraron huesos humanos, que no se sabe muy bien si eran parte de sacrificios humanos o si eran parte de complejos rituales para enterrar a algunas personas. Así que bueno, amantes de la astronomía, si alguna vez tienen la oportunidad de conocer este mágico lugar en Goseck, los invito a que vengan, queda relativamente cerca de la ciudad de Leipzig, así que en un paseo de media tarde pueden venir a conocer el observatorio solar más antiguo del mundo. Espero que lo hayan disfrutado y ahorita vamos a ver qué nos encontramos en el museo. Y bueno, ya estamos en la ciudad de Halle, también muy cerca a Leipzig, y vinimos aquí para visitar el museo que tengo a mis espaldas, que es el Museo de Prehistoria de Halle. Allí esperamos encontrar el disco de Nebra, que es la representación más antigua, conocida, de los cuerpos celestes. A diferencia del observatorio de Goseck, el disco de Nebra es un poco más reciente, data aproximadamente de unos 3.600 años antes de Cristo y hace parte del arte de la edad de bronce. Es un poco incómodo hacer videos dentro del museo, pues porque puede incomodarnos a la gente, así que lo que haya allí dentro se lo mostraré con fotografías y con algunos videoclips. Espero que lo disfruten tanto como yo. El Museo de Prehistoria de la ciudad de Halle nos ofrece una magnífica mirada al periodo paleolítico y neolítico, el primero caracterizado por el uso de herramientas de piedra para la caza, pesca y recolección de alimentos, mientras que en el neolítico se llevó a cabo una intensa actividad económica basada en la ganadería y la agricultura, y por supuesto, la construcción de monumentos megalíticos como el Observatorio Astronómico de Goseck. El museo es una ventana en el tiempo para conocer el estilo de vida de los antiguos pobladores europeos, sus costumbres, su vida cotidiana y su producción artesanal. El disco de nebra es la representación más antigua que se conoce de la bóveda celeste con unos 3.600 años de antigüedad. El disco pesa 2 kilogramos y mide 32 centímetros de diámetro. El original se encuentra exhibido en el museo, pero no se permite fotografiarlo ni filmarlo. Fue encontrado en 1999 y después de pasar por varias manos en el mercado negro, finalmente fue recuperado por la policía. En el disco se puede apreciar el sol, la luna y las pléyades junto con otras estrellas. Los estudios han permitido determinar que el disco fue modificado en distintas épocas. Sin duda, una hermosa obra de arte de la edad de bronce. Espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo hasta el Neolítico. No se olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima.